No conocía a ti, la victoria ya cayó, ya cayó en mi corazón, ya cayó la victoria de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad Juego me encontré, juego me encontré, juego me encontré, juego me encontré de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Siéntelo, siéntelo, siéntelo como te ama, siéntelo, siéntelo, siéntelo como quema Siéntelo como te ama, siéntelo como te ama, siéntelo como te ama Me mando tu cuerpo con su poder Siéntelo, siéntelo, siéntelo como te ama, siéntelo, siéntelo como te ama Me guía con una de nubes, de noche con una de escuelos, te guía con una de nubes Siéntelo, siéntelo, siéntelo como te ama, siéntelo como te ama Por el día, columna de nubes, por la noche con una de escuelos Por el día, columna de nubes, por la noche con una de escuelos Huevo me encontré, huevo me encontré, huevo me encontré Huevo me encontré, huevo me encontré De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Se pasea, el rubio de Galilea Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea Ahora mi Señor Dios, tu gloria es para ti, ahora Señor Dios. Ponme en tu mano poderosa, ponme en tu mano poderosa, ponme en tu mano poderosa. Ponme en tu mano poderosa, ponme en tu mano poderosa. Solo para Él, solo para Él, solo para Él, para Él y para Él. Yo siento la mano poderosa, yo siento la mano poderosa, yo siento la mano poderosa. Y es la mano de Jehová. Y en la mano de Jehová Yo siento la mano poderosa En la mano, en la mano de Jehová En la mano, en la mano de Jehová En la mano, en la mano de Jehová Sabrá sin pensar Mi alma de Jehová Yo siento la mano de Jehová Sabrá sin pensar Mi alma de Jehová Yo siento la mano de Jehová Que no se pasaba en el morro de Jehová Aquí está la gloria de Dios 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 Se mueve con poder Se mueve con poder Se mueve con poder Aquí vamos a alabar A nuestro Señor Aquí vamos a alabar A nuestro Señor A nuestro Señor A nuestro Señor Tendría tu poder Tendría tu poder Tendría tu poder Señor ¡Envía su poder! ¡Envía su poder! ¡Fuego, fuego queremos más! Juego, juego de loma, juego, juego de loma Se pone la salga en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder Fuera en casa, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos conmigo Y traemos mi mamita, mi mamita, mi mamita, mi mamita, mi mamita Sientelo como llama, sientelo como quema, sientelo como llama, sientelo como quema Sientelo, sientelo como quema, sientelo como quema, sientelo como quema, sientelo como quema No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro, tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro, tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro, tenía el espíritu de Nazareno Solo le dale la libertad Que le gozará, me le gozará Que le gozará, que le gozará Solo vale la libertad Y yo me pago en la cadena Que te llenara, que te llenara Y me pago en la cadena Que te llenara, que te llenara Me compren las cadenas Porque es un hombre, es un hombre Me compren las cadenas En el nombre de Jesús Alábalé, alábalé Alábalé con los pies Alábalé, alábalé Alábalé con los pies Alábalé con los pies Alábalé con los pies Alábalé con las manos Alábalé con los pies Y verás que te gozarás Te gozarás, te gozarás Y verás que te llenara Te llenara, que te llenara Y verás que te gozarás